Bien, la verdad que al principio nos dio un poquito de miedo, todavía no llegó el Paico a San Antonio. Yo creo que si no es el primero de julio, va a ser el primero de agosto. Pero bien, contentos porque el dinero del Paico va a quedar en San Antonio y Litín, donde seguramente tendremos que ir peleando los precios con los comerciantes. Pero bueno, el dinero queda en el pueblo, que es lo importante. Por ahí, cuando el Paico tenía uno o dos proveedores, por ahí era complicado, porque el dinero salía de San Antonio y no quedaba circulando en el pueblo. Hoy por hoy estamos contentos, ¿por qué? Porque de una u otra forma el dinero va a quedar en San Antonio y seguramente pelearemos los precios para que sean competentes hacia las grandes ciudades. Hemos firmado ya el convenio, digamos aquí en la Ruta 2, hemos visto que Alto Alegre y Nuetín, que son los que ya tuvieron a cargo en el mes de junio y nosotros vamos a arrancar en el mes de julio, creo que bueno, también ultimando algunos detalles, sacándonos muchas dudas, porque desde intendente ir a la cocina es medio como que tenemos otro rol muy importante. Yo creo que sí, yo creo que con el apoyo de las cocineras, de las directoras, y bueno, por supuesto, una de las ventajas es de poder comprar toda la mercadería en cada uno de nuestros pueblos, que en realidad ahora la mayoría está interesada por el hecho de que vamos a tener la plata y comprar el contado, que eso también va a rebundar en beneficio de comprar con buen precio y en realidad yo creo que todo esto apunta para que los chicos, los que se benefician de su relación, que coman bien y que estén bien y que se mantenga este tema, este proyecto del PAICO, que es muy importante. Y bueno, vamos a afrontar el proyecto del gobierno de la provincia, ¿no?